Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Los saludo a su amigo el Guerrero Celestial y quiero mandar una felicitación cordial y muy afectiva al Centro Cultural Carranza, que va cumpliendo su sexto aniversario este día 4 de febrero. Así que, muchas felicidades, mucho éxito, muchas bendiciones y pues bueno, estamos para servirles cualquier cosa, ya saben, está para servirles su amigo Guerrero Celestial.